Momentos del ayer, hoy quiero recordar mi viejo santana La viudita es otro de los cuentos de la tradición cruceña y de los pueblos orientales En México se la conoce como la Llorona Porque disque le chapa sus versos Un llanto plañeidero Pero esta viudita que le digo, disque sucedió acá por pejiz Digo acá porque estoy señalando donde queda pejiz Camino a Camiri Hay una población ahí Y había un señor que era de su casa, el chaco, el chaco a la casa Era su trabajo Y era solo el hombre Y él buscaba también, aunque sea hablar con los ángeles Y él sentía y escuchaba que lo acompañaba Cuando se da la vuelta, el hay ella Pero él no huyó, ni ella lo agredió Y lo acompañó Y plum, desaparecía cuando ya estaban llegando al poblado Sin agredirlo Después, la otra, la más tradicional Es que, entonado pues uno, ¿no? ¿Qué carajo? Se vuelve rofaldado A prendérsela a la peladota Porque es linda, se la notaba Pero aunque patonada se nota pues la figurita Y en lo que la quería besar Le levantaba la capucha Era una calavera Adiós coqueterío Exacto ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.